¡Ulmañanas! Buenos días, estamos ya en casa, ¿no? Estamos en casa. Ahora sí, te llega uno, se saca la mochila, la camperta y dice, ya estamos acá. Bueno, varias cosas para contar sobre la junta local y desde la conformación, estas reuniones que se han realizado y grandes temas que tienen que ver, por ejemplo, con el transporte para la gurizada de la escuela y la gurizada del liceo. Así que vayamos por partes. ¿Qué ha pasado en esa reunión con el jefe de terminal? ¿Cómo es? ¿El director de terminales? Sí. ¿Cómo es el cargo? Hay un nuevo departamento en la Intendencia. Ajá, no me digas. Sí, un nuevo departamento que fue creado recientemente, cuya dirección es Dirección de Transporte Público Terminales. Tenemos un director, que es el señor Lazo, que es el director que se va a hacer responsable de ver cómo se soluciona cada situación de irregularidad de las terminales en todos los pueblos. Bien, hasta ahí. Cosa que nosotros aplaudimos. Vamos a hacer una aclaración. La junta local se compone de, en Punta del Diablo, de cinco ediles, tres de la coalición, dos del Frente Amplio. Yo pertenezco a los ediles del Frente Amplio, que somos minoría. No me diga. No se notaba. No, por la duda, para aclararlo. Este... Y desde ahí el señor Lazo vino y le planteamos unas cuantas inquietudes. Debo decir que el Rion fue muy amable, muy cordial. Se presentaron, Luz, las firmas de los vecines. Ahí voy. ¿Empezamos por ahí? No, no, no. Empezamos por ahí, si quieres, sí. Vamos, sí, porque... Los vecinos saben qué pasó. Porque, claro, los vecinos estaban muy ansiosos con estas firmas que se estuvieron juntando para que puedan entrar los buses a recoger a les chiquilines, ¿no? Seis de la mañana, seis treinta de la mañana, que los buses no entran y tienen que caminar tres kilómetros para llegar a la terminal de Punta del Diablo. Sí, vamos a hacer una pequeña aclaración. La terminal en Punta del Diablo es una terminal privada. Privada. Bien. Increíble. Eso determina... No es el único caso. Hay terminales que, dependiendo de la cantidad de tránsito que tiene, son público-privada. Otras son de la intendencia. Ejemplo, Rocha es de la intendencia. ¿Está bien? Entonces, las autoridades se manejan desde lo público-privado y todos sabemos cuál es la diferencia. Bien. Dicho esto, vamos a hablar del tema de los gurises. Lo primero que planteamos fue la necesidad, que no es solamente el tema de los estudiantes. Porque después hablamos de la deserción, ¿no? Gente adulta, adulta mayor también, todos, ¿no? Hoy está lloviendo. Salga usted cinco y media de la mañana, seis de la mañana a tomar un bus para ir a estudiar. Tres kilómetros caminando. Un día. Dos días. Y después hablamos de incentivar el estudio, la cultura del trabajo y... La descentralización también, ¿no? Para descentralizar tenés que mejorar las vías de comunicación, sea con los vehículos también. Bueno, entonces, lo primero que hicimos fue... Vamos a empezar por ahí. Le mostramos las firmas de la gente. Le mostramos la carpeta que se había hecho llegar por parte de los padres al secretario de la Junta. Le planteamos cuál era la situación de todo el transporte público. Porque no es solamente los gurises, ¿no? Sí, la falta de horarios también, ¿no? Luego de la pandemia... Hay una cuestión de conceptos que parece que se olvidaron. Desde que empezó la temporada. Y también con el tema de la pandemia. El concepto de transporte público es comunicar, transportar comunidades, de un pueblo al otro. Gente, no es que la terminal está a tres cuadras y te dejo ahí. Usted así no está cumpliendo con la función. O sea, el concepto de transporte público es ese. Para eso se creó, ¿no? Entonces, tiene... Para ser lo concreto para las madres de los estudiantes. Les dejamos los números. Les explicamos que entre Castillo y Coronilla, ¿no? Tenemos más de 280 alumnos que dependen de esas frecuencias para ir a estudiar. Que todos sabemos que no hay un bono inter-empresa. Si usted pierde el bus de la tarjeta que usted tiene, no importa cuál sea la empresa. Vamos a nombrar cuál. Lo perdiste. Lo perdió. Usted se queda mojado hasta que venga la otra línea. No. Usted se queda mojado hasta que venga la otra frecuencia de la línea A. Eso demanda que si nosotros no tenemos una frecuencia, acorde con las necesidades de los estudiantes, maestros, profesores, que son un mundo que se mueve hacia el liceo, ¿verdad? O hacia la escuela. Usted no lo arregla solamente con que tenga 40 asientos. No es solamente no entra en el pueblo. No es solamente buscamos la deserción. No, pero no aportamos mucho para que la gente, los gurises, no dejen de ir. ¿Y qué dijo este hombre? Por favor, Luz. Bueno, el hombre dijo que entendió perfectamente la situación, que va a tratar de hablar con las empresas, que se compromete a buscar una posible solución y comunicarse con los ediles a la brevedad. Nosotros, desde el punto de vista jurídico, hicimos las copias ya de las firmas. Y ayer en sesión, que hubo una sesión ayer de la Junta Local, oficial, que funciona dos veces por semana, dos veces por mes, dos veces por mes. Yo digo, ¿para qué candorcha se conforma la Junta si sigue cerrada? Segundo jueves y cuarto jueves de cada mes, sin público. Y después contamos el tercer jueves de cada mes para atender a los vecinos en forma individual o colectiva. Previa agenda, no me mire con esa cara. Previa agenda. ¿Ah, no se puede ir directamente? No. Pero ese es otro tema. Terminemos con lo de los gurises. Bien, entonces, nada, se comprometió a hablar con no sé qué y ver qué onda. ¿Cuánto tiempo podemos esperar como comunidad a tener una respuesta? Nosotros pretendemos de la Junta, y en eso estamos todos los ediles de acuerdo, de que esta semana que viene le entregamos ya la nota formal con la adjudicación de la copia de las firmas, más los informes como esto, ¿no? Cuántos muchachos, 280 estudiantes, frecuencias de horario, número de deserción. Un trabajo serio, ¿verdad? Porque usted para solicitar cosas tiene que ser serio en el trabajo. Y esperemos que una semana él se comprometió. Se comprometió es una forma de decir, podemos llamarle y preguntarle qué está pasando. ¿Está bien? No es que se comprometió y me dijo me traigo un termo y mañana me trae el termo. No. Diez días, quince días, a lo sumo. Así que estamos gestionando y hay como un acuerdo con todos los ediles. Hay que reconocer eso también. Estamos todos de acuerdo en que hay que darle una gestión rápida, dinámica. Así que esperamos que la semana que viene la parte burocrática esté presentada en Rocha, en el departamento con el señor Lazo. Bien. Y ayer estuvo José Luis Molina y se habló sobre las prestaciones y los servicios del Mides que en Punta del Diablo ni existen. ¿Qué dijo Molina? Sí. Igual lo de transporte otro día, ¿no? Porque está todo el tema de la obra de entrada, más el tema de la canalización, más los techitos que necesitamos con tensión en la terminal, ¿verdad? Porque usted espera con sol, usted espera con agua. Claro, eso pensaba también, ¿no? El tema de la terminal que es privada, digamos. ¿No tiene unas exigencias mínimas para, digo, la tensión? Para la comodidad de los usuarios, ¿no? Exactamente. ¿Es de rutas del sol la terminal? No, no. La terminal es una concesión a todas las empresas. En Punta del Diablo tienen una gestión que se rota por empresa. En este momento la presidencia, quien hace los trámites en representación de la terminal, corresponde a CINSA. Que está cerrado en Punta del Diablo. Exactamente. Muy bien. CINSA. Y el año es por año. El año que viene le toca a Ruta del Sol, el otro año le toca a COD. A EMDAL, que no pasa por acá, pero le puede tocar. A COD le toca después. Que tampoco está. No, no está tampoco. Digo, ¿para qué? Es increíble. Lo maneja una empresa que no tiene el servicio en la terminal. Muy bien. Punta del Diablo. Bueno. Pero lo dejamos para otro momento. Se tocaron casi todos los temas. Se habló de la tarifa de los taxis que generó que la semana que viene venga el director de Tránsito Quintana. ¡Opa! ¡Al fin! Hablemos de taxis. Que vamos a hacer una aclaración. Se hicieron las gestiones ya previo a la Junta Local. Fue citado el señor dueño de los taxis. ¿Por qué? ¿Cuántas empresas hay de taxis aquí? ¿Taxis? Sí, taxi. Ah, no, para solo no. No, pero todos sabemos acá en Punta del Diablo. Sí, sí, sí. Pero porque, claro, ¿qué pasa con los precios cuando hay una sola empresa de taxis? No, no, ¿qué pasa? No. Hay un reglamento, lo dijo clarito el señor director de Terminal y Transporte Público, que no es taxi. Ah, porque usted me ponga esa cara. Los taxis, los remises, van con otro director. Son ruedas distintas. Claro. Está bien. Van con el señor Quintana que va a venir la semana que viene. Bueno, ¿qué pasó con lo del taxi, entonces? Se le notificó al señor dueño del taxi que tenía 30 días. Eso fue hace un mes. Ajá. ¡Oh! Ya pasó. Ya pasó. A ver. Para poner. ¿Por qué? Para poner. ¿Vio esa ficha que es como un contador de fichas? Ah, claro. Y vio que hay una cosa ahí que dice ficha tanto, pesos tanto. Claro, ¿cuántos quieres? ¿Cuántos kilómetros? ¿Cuánto te corresponde? Ahí está. El relojito. Exacto. Nosotros le planteamos al señor Lazo que no se estaba cumpliendo. Porque si no, ¿qué pasa? Te dice, y de acá hasta allá te cobro 500. Y a esta hora, 800. Y vos no tenés otro taxi, así que es eso o nada, ¿no? Nosotros le planteamos, no así, porque hay que ser educado. Usted se nota que nunca fue una junta. No. Hay que ser educado, hay que construir puente. Se podría sorprender, vecina. No. Se podría sorprender. Ojo lo que dice. Construir puente. Por lo menos a esta, me corrijo. A esta junta. A esta junta. ¿Vio qué marcha atrás que tengo? A esta junta usted no fue. Se le planteó cuál era la situación. Y nuestra preocupación, más que nada. Esa regulación, ¿no? Sobre todo para el bienestar también de la población. Bueno. No para el bienestar del empresario del taxi, sino para este caso, para quienes son los usuarios también de este transporte. Sí, claro. Sí, claro. Es más, se le dijo. Si era un premio, un reconocimiento, que ahora va a tener una chapa más. No tiene conocimiento porque él es de terminales. Pero va a venir la semana que viene el señor Quintana a aclararnos cuál es la situación. Una pregunta antes para pasar al otro tema. Para no extendernos tanto en esto. Si alguien quiere poner una flota de taxi, puede concurso. O sea, eso es por concurso, ¿no? Si viene alguien de otro lugar y dice, yo quiero poner taxis en Punta del Diablo. ¿No? No. La reglamentación no dice eso. Pero si usted quiere la respuesta para el próximo programa, yo se la mando escrita. ¿Está? No, porque para saber si es que hay uno solo. Porque puede ser uno solo por balneario o si hay una persona sola, porque no puede ingresar otra gente a querer hacer también el negocio. Yo le voy a transmitir. Cuando venga el director podemos volver a llamar. Puede ser bien técnica, pero bien técnica. Y le voy a contestar eso técnicamente la semana que viene. Específicamente le hago la pregunta como usted me la hizo y le traigo la respuesta. Bien. Y si puedo le traigo el teléfono para que usted hable directamente. Me encanta. Me encanta porque también son cosas que uno dice, no, porque acá lo que pasa es que no se puede tener más. ¿Pero quién dice? ¿Existe algo que diga eso? No. No, no, porque en realidad no dejan que venga nadie porque es un monoporio. No, no, no. ¿Cómo va a pasar eso en este pueblo, por favor? No es así. Está muy bien. Esperamos entonces la respuesta. Está, eso por un lado. Mides. Mides. Agárrese. No, nosotros viene agárrese de la mesa a veces. Agárrese de las manos. Vino José Luis Molina. Vino. ¿No vino Martín? No. Bien. Vio que es esta cuestión de que pertenezco a un sector, un área y no tengo nada que ver con otro. Yo respondo por lo mío, ¿no? Cada uno es lo suyo. Cada uno es lo suyo. Es una cuestión, este, está bien, está bien, está bien que sea así. Porque uno tiene a quién ir directamente porque si no vamos por todo a todo. No es así. Bueno, vino una reunión también muy amable, muy cordial, muy educada, pero muy clara. Eso también hay que agradecerlo. ¿Vino con un traje mostaza? No. Bien. No, vino muy tranquilo. Yo no lo conocía personalmente, tenía referencias. ¿Se sorprendió de ver a una mujer en la junta? Sí. ¿Sabes? Todavía hay cosas que sorprenden. Sí, sí. Claro, en esta junta somos tres mujeres. Si tomamos titulares y suplentes, vio como en el fútbol. Sí. ¿No? Ni me lo diga. O sea, de 15 somos tres. Dos por el frente y una por la coalición. Pensé que eran muchas más, miren. No, no. Es la señora presidenta de la junta local, que usted le hicieron una entrevista el día de la asunción. Gaby y usted. Y la señora Rocha, por la coalición, que era presidenta de la junta. Sí, Gaby y Marcelano y usted, son las tres. Sí. Ajá. Sí, vio. Así que el cupo de equidad, digo, porque hay una dirección de equidad en un departamento de equidad en... No hay ni muchas mujeres acá en Punta del Diablo. Usted sabe que yo voy a tratar de no contestar. Bueno, vamos al MIDE. Vamos al MIDE. Vamos al MIDE. ¿Van a traer un servicio al menos a Punta del Diablo? Bueno, yo le voy a contar la reestructura. A ver. Ah, bueno, a ver. Está punto por punto, cortita y al pie. Dale. Secoed. Sí. Recordemos que el Secoed era la mesa que interactuaba, ¿verdad? Estaba yendo al territorio, como le gusta decir a los educadores sociales, yendo al territorio a buscar las realidades para saber qué soluciones plantear. El Secoed no existe más. Nos habían dicho ya hace un par de años que iba a desaparecer. Porque entendió, lo explicó el señor Molina, que fue una decisión de dirección de la que él se hace cargo, que entendió que esa herramienta no estaba dando el resultado que debería dar. Así que se eliminó. Entonces, ¿quién habla de Secoed? Historia pasada. Bien. Se tomó esa pareja de técnicos que tiene el Mides, en Rocha, y se le dio una tarea territorial desde otro lado. ¿Dónde preguntamos? ¿Desde qué lado? Bueno, desde el lado de las necesidades. Y para Punta del Diablo, como para otros lados, esas parejas de técnicos comienzan a trabajar desde la escuela. ¿No? O sea, desde la escuela, en el caso de Punta del Diablo, van a empezar a venir, según el señor Molina, a partir del 15 del mes que viene, van a venir a la escuela de Punta del Diablo, hablar con el director, con las maestras, y empezar a trabajar en territorio, como se dice. ¿No? A ver las realidades que tenemos. Y en función de eso se buscarán apoyos en cualquiera de los programas que tiene el Mides, en mujer, primera infancia, bueno, en fin. Ese es el sistema de trabajo que nos planteó. Le preguntamos qué pasaba si había una realidad que superara fuera del contexto escolar. Y bueno, esto funciona como una mesa de entrada. Usted ve la realidad del pueblo y según la situación usted lo deriva. O lo deriva a un programa dentro del Mides, o lo deriva a un programa de seguridad en el tema del Ministerio del Interior. O sea que el Mides toma esto como si fuera una puerta de entrada y va derivando en función de la realidad que se encuentre. Con los cuatro técnicos, ¿no? Cuatro técnicos. Eso es lo que tiene que ver al estudio de la situación de Punta del Diablo. ¿Y vendrían una vez cada quince días? Bueno, en principio empezarían a partir del quince. Según nos manifestó, de acuerdo a las necesidades habría una permanencia de venir seguidamente. Y nosotros le preguntamos cómo hacíamos con distintas realidades del pueblo. ¿No? Y hablamos claro, ¿eh? Mire que le hablamos clarito. Y le agradecemos a él además porque nos preguntó si éramos oposición y a qué partido político pertenecíamos, etc. Y fuimos claritos en la realidad de Punta del Diablo. Estamos hablando de violencia de género, estamos hablando de prostitución infantil, estamos hablando de gente que no tiene para comer. Y como no siempre decir que hay alguien que no tiene para comer está mal, estamos hablando de inseguridad alimentaria. ¿Le gusta así? Claro, y también pensando en estas opciones que ahora da el Mides, que solo está acompañando, digo acompañando porque lo que son las tarjetas Mides, en lo que son las canastras, también sigue siendo un apoyo chiquitito, pero solo para las personas que tienen... Sí, vamos a hacer dos aclaraciones. Entonces, si hay una familia, familia me refiero sin hijes, pero igual familia, la cual está en una situación de vulnerabilidad económica, vulnerabilidad alimenticia, no entraría dentro de ningún programa de Mides ahí como se... Eso no es familia. Si no hay niñes, no es familia, Pitau. Escúcheme, vamos a hacer la aclaración. Bueno, queda clara una cosa. La tarjeta TuApp es una cosa, los programas de asistencia alimentaria son otra cosa, también, como lo es las asignaciones familiares. Son asistencias distintas. Eso lo tenemos claro todos y el señor Molines se encargó de dejarlo claro también. Ahora, en la pandemia, lo que se hizo con las tarjetas TuApps fue, si usted no está dentro de los registros del BPS, entonces usted tiene una asistencia de 1.200 pesos porque estamos en pandemia. Eso se cayó cuando se bajó la pandemia. Ahora, hace poquito, en abril. Eso determina la explicación a los vecinos que dicen, yo soy adulto mayor solo, no tengo ingresos, y me quedé sin la tarjeta. La explicación es esa vecina. Usted tiene que tener menores a cargo. En el caso de que usted no lo tuviera y necesitara... ¿Se adopta a un niñe y ya está? No, no, lo que tiene que hacer es ir a la oficina territorial, así lo nombran, usted va a la oficina del Mides, si no va al Chuy y no va a Rocha, espera que llegue este equipo que va a empezar a venir a la escuela y usted se presenta y dice cuál es su realidad y evaluarán. Pero hay una cosa que nos dejaron bien claro. Si no hay trámites, no hay asistencia. De palabra, nada. Porque también es cierto que la gente habla y después no va. Eso también. O sea que hay que ir a presentarse y también hacer correr la voz. Si usted sabe de algún vecino que tiene una necesidad alimenticia, bueno, primero informarnos a ver cuándo va a venir a la escuela de Punta del Diablo y ahí caerles al equipo técnico y decirle cuál es la realidad y pedir asistencia. Claro, una de las cosas que también se encargó de aclarar a la pregunta de otros ediles sobre qué pasaba, por poner un ejemplo en Punta del Diablo, ¿no? Cuando sucedan los derrumbes en las casas de territorio fiscal, cómo hay gente que va a necesitar una vivienda urgente porque no tiene a dónde ir. No tiene otra vivienda. No tiene otro medio de conseguir un techo. Y fue claro, ¿no? Eso no es una tarea de envíos. Con respecto al tema de la pregunta de las ollas populares, no hay asistencia a ollas populares. No va a haber asistencia a ollas populares. Tratamos de sacarnos las dudas que podíamos sacarnos. Una de las preguntas fue, ollas populares. No va a haber asistencia a ollas populares. Que se amanezcan las vecinas y que les sale bien. Cortito y por alguna razón especial. Porque entienden que no es una herramienta que haga que llegue a todos la alimentación. ¿Y cuál es la herramienta? Y la herramienta es que usted va a hacer el trámite en el MIDE, el asistente social, el equipo territorial. Ve si su situación está acorde a las necesidades. Algún plan que usted pertenezca. Usted seguro la minoridad no va a ir. Pero hay que ver si usted tiene las condiciones para que el MIDE lo asiste y lo asiste. Y si no, se busca un trabajo, Esperoni, por favor. Que vamos a hacer una aclaración con respecto al tema del trabajo, Esperoni. Hay un nuevo monotributo. Y miren que está muy interesante. Aparte del social salió otro. Sí, de lo bueno bueno y lo malo malo, ¿no? A ver, vamos a... No, el monotributo social. Ese que usted nombró. Sí. Todos conocemos el monotributo social. Y lo que nos planteó el director es que deberíamos de dar más información sobre eso. Porque entre otras cosas, escúchelo bien. Si usted tiene un monotributo social, que lo puede hacer... Porque usted quiere corta pasto y vaya hacia el monotributo social. Usted puede ser contratado por la Intendencia. Ah, mira. En forma directa. Vamos a poner un ejemplo. El mismo que puso Molina. Hay que pintar la fachada de la Junta Local. Y yo tengo a mi vecino que es pintor. Claro. Pero como no tiene monotributo social, la Intendencia no lo va a... Pero si tiene monotributo social, es compra directa. Mira. Por ese lado entendemos algunas explicaciones de por qué hay gente que está trabajando para la comuna. Y no entendíamos por qué, cómo, dónde. Ahora lo entendimos. Ajá. ¿No? Usted tiene un monotributo social. Bien. Y bueno, si corta el pasto y hay que cortar el pasto en la escuela, capaz que lo contratamos a usted y no contratamos a una empresa. ¿No? Entonces, por ese lado, a mí me parece que es una herramienta que podríamos trabajar con los vecinos. ¿No? Porque de alguna manera contribuye a eso. ¿No? Porque yo no estoy de acuerdo con usted en esto de que la cultura del trabajo es una cultura que no existe en Uruguay. Esto es como cuando le echamos la culpa a los jóvenes. Hay los jóvenes y los jóvenes. El 90% de los jóvenes, adolescentes, todos los días se levantan y si no van a trabajar van a estudiar. ¿Verdad? Hay un 5% que se queda en la casa y hay un 5% que no hace nada. Entonces hablamos del 5%. Y el 90% que le mete todos los días lomo y palo, ¿eh? Con el monotributo pasa lo mismo. Deberíamos de empezar a pensar en trabajar, a ayudar a los vecinos que son artesanos, que venden una torta frita, que... ¿Verdad? Estamos en invierno, hay que buscarse la vida. El primer año, el primer año, el costo del monotributo social es muy bajo, no llega a 500 pesos. Llen en 48 horas, decía Molina, el Mides le da la documentación. Aclaremos, para quienes contratan el monotributo social, que no descuenta IVA. Así que si usted quiere contratar un monotributo social para descontar IVA de su empresa, olvídese porque no descuenta. Bien. Y con respecto al tema de las canastas ya fuimos claros, con respecto al tema de la tarjeta TUAP también fuimos claros. Y con respecto al tema de la canasta, porque pregunté, vio, esto es cuestión de celíacos, diabéticos. Dice que le aumentaron un poquito el valor para que puedan comprar más productos. Bueno, yo digo que en realidad los productos celíacos son un poquito más caros también. Sí. Pero le aumentaron un poquito, supuestamente, a las canastas. Física. Incluyeron algunos productos, ¿no? Sí, cinco productos más. Cinco productos más. Y volvemos a lo mismo. Si usted entiende que puede acceder a una canasta de este tipo, lo único que tiene que hacer, y en eso estamos todos de acuerdo, yo no puedo hacer el trámite por usted. Claro. Usted tiene que hacerlo. Después veamos si tiene derechos o no. Lo que sí nos quedó claro, para terminarlo acá, es, hay una nueva forma de trabajar. El gobierno entiende que ese es el camino correcto. Esa nueva forma de trabajar es la que estoy contando. Y no va a haber hoyos populares. Nosotros en Punta del Diablo no tenemos comedores, ni públicos, ni de inda. Porque hay municipales y hay de inda, ¿verdad? En La Paloma es municipal y en El Chuy es de inda, por ejemplo. Así que, bueno, esta es nuestra realidad. Veremos cuando lleguen, dentro de 15 días, a territorio que se llama Escuela de Punta del Diablo y empiecen a trabajar. Y buscaremos la manera de estar comunicados y viendo a ver cuáles son las realidades que tenemos. Seguramente, Luz, te vamos a tener que decir que te vengas de nuevo en la próxima semana, el día que puedas, para poder contar más de todo lo que se habló. Fueron dos reuniones, pero en el medio vienen trabajando muchísimo para saber la realidad, por qué solamente se atiende el tercer jueves. Es un tema para hablar larguísimo, así que estaría bueno que podamos coordinar para la próxima semana, que te puedas venir un ratito más. Y está bueno cada tanto ir tirando en la semana información que nos vaya aclarando las situaciones y que se puedan promover los programas que lleguen, o los proyectos, o las soluciones que vayan consiguiendo. Le voy a dejar un titular para estar de acuerdo con usted. Hay una realidad que es que estos dos años no había junta local. Entonces, las decisiones pasaban directamente por el secretario nombrado por el intendente. Entonces, cualquier inquietud individual o colectiva iba directamente al hoy secretario de la junta local. Porque hoy es el secretario de la junta local. Claro, que es en Punta del Diablo Pereira. Pereira. Usted antes en la pandemia iba y hablaba con Pereira. Exactamente. Perfecto. Esta realidad hace que el sistema está pensado burocráticamente también. Usted tiene que hacer una consulta, tiene una inquietud, pero hay mucho. Hay mucho. Hay mucho para hablar. Hay mucho para entender. Hay mucho que viene cambiando en Punta del Diablo. Y le adelanto que el tercer jueves, el tercer jueves de cada mes, vecino, si usted quiere en forma individual o colectiva, porque usted pertenece a los padres de la escuela, porque usted pertenece a los vecinos que hacen alimentación, bueno, usted puede ir, anotarse y va a ser recibido por la junta local de Dios Ediles para escuchar su preocupación. Y en la próxima seguimos. ULMA Radio Comunitaria Punta del Diablo